Atenas 13 de marzo, F, la Asociación de Clubes Europeos, ECA, anunció hoy la suspensión provisional del P.A.O. Casalónica en condena al incidente protagonizado el pasado domingo por su presidente, Iván Savidis, que invadió el campo portando consigo una pistola. De acuerdo con los estatutos de la ECA, el Consejo Ejecutivo ha decidido unánimemente suspender, con efecto inmediato, al club de fútbol P.A.O.C.A. como miembro de la Asociación de Clubes Europeos, explicaron en su comunicado. La asociación discutirá la suspensión definitiva del club durante su próxima Asamblea General, que se celebrará dentro de dos semanas en Roma. La ECA existe para proteger la integridad y regularidad de las competiciones y partidos así como los valores y principios deportivos en los que el fútbol europeo está basado, afirmaron. Esta noche una delegación de la FIFA viajará a Atenas para discutir con las autoridades la situación del fútbol griego y analizar qué medidas disciplinarias se impondrán a la Federación Helénica de Fútbol. Por su parte, el gobierno griego ha suspendido la Superliga por tiempo indefinido hasta que todas las partes se pongan de acuerdo para crear un marco regulatorio con sanciones severas. El presidente del P.A.O.C.A., un magnate industrial ruso de origen griego, invadió el campo de juego el pasado domingo llevando una pistola para protestar la anulación de un gol que daría a su equipo la victoria y el liderato, incidente por el que hoy se ha disculpado con la afición por escrito. La Fiscalía de Salónica ha puesto en marcha el procedimiento legal sobre lo ocurrido en el Estadio de Tumba la noche del domingo y Sabidis deberá responder ante la justicia.